Petro pierde nuevo round en su batalla contra el fallo del Consejo Nacional Electoral. La defensa del presidente Gustavo Petro recibió este martes otra decisión adversa a sus pretensiones. La sección segunda del Consejo de Estado rechazó la medida cautelar con la que se buscaba suspender los efectos del fallo de la sala de consulta que avaló las competencias del Consejo Nacional Electoral CNE para investigar las irregularidades que se habrían presentado en la campaña presidencial en el 2022. Componencia al magistrado Jorge Edison Porto Cabrero se advirtió que la solicitud de medida cautelar presentada por el abogado de confianza al presidente Petro no cumplía con los requisitos exigidos de urgencia y necesidad que establece la ley. La defensa de Petro, liderada por el abogado Héctor Alfonso Carvajar, presentó una acción de tutela con la que pide que se anule el fallo de la sala de consulta al considerar que se desconoció por completo el cuero del presidente y el hecho que la Constitución indica que el jefe de Estado en funciones solamente puede ser investigado por la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. El despacho del magistrado Porto Cabrero deberá definir ahora si avala o no las pretensiones de la acción de tutela en la que, entre otras cosas, se manifiesta que se le han vulnerado los derechos fundamentales al presidente Petro. La decisión de formularle pliego de cargos fue catalogada por el primer mandatario como el inicio del golpe de Estado en su contra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!